Hola Ternuras, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la cajita de preguntas. Vamos a ver cómo nos van. ¿Harías un en vivo respondiendo nuestras preguntas? No sé Ternuras, ¿a ustedes les gustaría? Déjenme aquí en los comentarios si quieren que yo haga un en vivo. A ver qué tal. ¿Ya sabes que quieres estudiar en la universidad? No sé Ternuras, es que tengo muchas, demasiadas cosas. Este, me encanta mucho la actuación, me encanta mucho, este, pintar, la moda, las formas, decorar, bueno, esas cosas. Y no sé, Dios, este, sabrá y me va a poner lo que es para mí. ¿Ayudas a tu mamá en casa? No mentiras, Ternuras, sí, allí en la casa. A veces les ordeno, pero no es que sea una mujer demasiado organizada, no. Este, todos se organizamos en la casa, mi mamá, mi papá, Daniel y yo. Porque todos somos un equipo, ¿ok? ¿Cómo haces para trabajar y para estudiar? Ternuras, yo estudio como todos los niños normales. Así como ustedes los ven, así soy yo. Vienen los profesores a mi casa, yo hago tareas y trabajar, Ternuras, yo no trabajo, yo soy una juguetona. Si ustedes me vieran en la casa, yo juego mucho con mi hermano, mi mamá me dice, tú no te cansas de jugar y yo, no, soy una juguetona. Los que sí trabajan son mis papás, ¿ok? ¿Cuál es tu cosa favorita en todo el mundo, pequeña? Ternuras, cuando... Me encanta mucho viajar, porque cuando viajamos sentimos que Dios nos da la mano y sentimos que Dios nos habla. Los días, el gozo, de muchas formas. ¿Cuál es tu película favorita del mundo mundial? Ternuras, no solo tengo una, sino tengo varias. Me encanta mucho la de Cruella. Cruella, me encantó mucho los vestuarios, la actuación de ella, la mala. Cruella, este... bueno, me encantó. Me gusta también de los Locos Adams, también me encantó de lo que entra sin baña, bueno, esas. Pero también me gusta Maléfica, pero también los de mi muchito, mi muchito, casi no, más o menos. ¿De dónde sacas toda la ropa que usas en los videos? Pues saco ropa mía y de mi hermano, y a veces, a veces, sacamos ropa de mi mamá, la arreglamos, pero no le dan a nadie. Vea, ¿eres tan espontánea siempre? Pues no te logramos. Soy muy tímida. Me encantaría mucho hacerlo, pero soy muy tímida. Me encantaría decir hola, abrazarlos, pero no soy muy tímida. Este, el que sí es tan así, es mi hermano. Por favor, tenga mi paciencia. ¿Te han llegado propuestas de televisión? Muchas ternuras. Este, películas, novelas, este, programas. En Colombia y afuera de Colombia, mis papás me dicen que yo disfrute más niñas. Y todo tiene su tiempo, ternuras. Dios lo dirá. Y lo que le diga, yo la haré. ¿Vives en Colombia o en Estados Unidos? En Colombia. Pero donde sí quiero viajar es allá. Y le mandaré fotitos, videítos cuando me hizo llamar. ¿Cómo es un día tuyo, Francesa? Pues, ternuras, me encanta dormirme tarde. Después, cuando no estoy durmiendo, pinto. Miro la televisión que están haciendo y voy pintando. Este, después, cuando me aburro, puedo conmigo a mi hermano. A las escondidas. Bueno, un montón de cosas. Y en tres semanas, mis papás sacan tiempo para estar juntos en familia. Cuando no soy un helado, un perro caliente. Y bueno, eso es lo que más me encanta. Y, ah, sí, eso de hacer tareas cuando toca, toca. Ternurita, me da la impresión que estarías actuando en alguna novela o programa porque andas perdida. No, ternura, yo no estoy haciendo ninguna novela, ninguna película. Lo que pasa es que mis papás están ocupados, trabajando y con ellos puedo hacer el video. Sin ellos, este, no puedo hacer el video yo sola. Y no puedo hacer video seguido. ¿Tienes mascotas o te gustaría tener? Pues no tengo mascotas, pero me encantaría mucho tenerlas. Y mi mamá me ha dicho cómo es una responsabilidad de una mascota. Y después lo pienso y digo, mejor cuando sea un poquito más grandecita voy a tener esa responsabilidad. ¿Alguien de tu familia también tiene el talento que tú tienes? Claro que sí, mi mamá. Mi mamá es una duda. Si usted la debiera. Ella, este, aprendió la actuación. Ella aprendió, este, también el cine, el baile. Este, y yo nací con ese gusto. Y ella le gusta bailar y yo también. Y les voy a decir, pues. Y mi mamá, ella sabe las formas de lo que es cual. Entonces ella dice, yo quiero que esto sea serio. Yo quiero que esto sea, este, chistoso. Yo quiero que sea ese tal. Y mi papá es el que ayuda, el que me pone frágil. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Obvio, tiendas. Mi verdadero nombre es Ana Paula Peñaranta. ¿Doblarías algún video en otro idioma? No sé, tiendas. Lo he hecho con canciones en inglés, pero no sé. Vamos a ver, a ver qué tal de pronto. ¿Tienes hermanos? Sí, tiendas, tengo uno. Ven, dale. Este es el amor de mi vida. A veces me saca rabietas, pero igual lo quiero. No sé, tiendas, 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 tiendas. Tien, tiendas, tiendas.